El próximo lunes, día 3 de diciembre, será el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Estamos viviendo momentos muy complicados que está tocando prácticamente a todos los sectores. Hablo de la crisis y de esas medidas que el gobierno está aplicando con los recortes y demás. Una de las que más sufren estos recortes en el tejido asociativo son las personas con discapacidad. ¿Qué queda? Gritar y decir esto no debe de ser así. También, sobre todo cuando hay una atención por parte de enfermos, para atender enfermos, como es esa ayuda domiciliaria, en la que también el gobierno anuncia que va a haber un recorte importante. Estamos hablando de gente que no se puede valer por sí misma. Y entonces, claro, ese día se utiliza para reivindicar también todos estos recortes que está haciendo el gobierno. Pero hay que seguir en la lucha y seguir en la lucha quiere decir que hay que seguir insistiendo en reconocer realmente que hay deficiencias y que la discapacidad está ahí y que es cuestión de todos. Y precisamente el día 3 de diciembre, el lunes, el Consejo de Discapacidad de San Roque va a celebrar este día con una jornada importante. Importante en lo que es concienciarnos realmente de lo que es la discapacidad. Vamos a hablar con Mercedes Sánchez, que ya la tenemos aquí con nosotros. Muy buena, Mercedes. Buenas tardes. ¿El día 3 hay que celebrar ese día? Pues efectivamente. De la discapacidad. El día 3 y el día 4. El día 3 y el día 4. El día 3 fue desde el 92, fue a través de la Asamblea General de la Nación Unida, que se previó que era interesante que hubiera un día especial para celebrar el Día de las Personas con Discapacidad. Porque se ve especialmente que es un espacio social en el que hay que tener una sensibilidad y hay que ponerse a trabajar sobre él porque crea una diferencia y una discriminación que va incluso en contra de lo más básico, de la igualdad, que promulga los propios derechos humanos. Y a través de esa sensibilidad, de eso entender que es un estamento poblacional. Además, además, en España, de las personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidad, ascienden a un 10%. Es un número importante de la población que no ve que sus derechos se reflejan, que se sienten en dificultad para poder acceder a cualquier aspecto de su vida cotidiana, de su vida social. Porque hay muchas barreras, no solamente son las barreras físicas, hay barreras intelectuales, barreras en el mundo incluso de la educación, en el mundo laboral, en el mundo de la formación, en el mundo de la salud, en todos los aspectos. En todo lo que es la integración, que desde el punto de vista normativo está previsto, la ley lo contempla, pero después no se lleva a cabo. Y nada más que te tienes que acercar al mundo de la discapacidad, esas personas que lo viven más directamente porque sus capacidades o su incapacidad, la capacidad la podemos medir como la acción, la posibilidad de acometer una acción, y esa discapacidad no la define o no se define desde la persona que la padece, esa capacidad la aumenta el entorno. O sea, que si fuéramos capaces de romper esas barreras, las discapacidades se diluirían. Entonces, en eso estamos. Es que realmente yo siempre lo digo, capaces no somos todo de todos, 100%, somos discapacitados todos, ¿verdad? Efectivamente, pero aquellas personas que tienen un grado de discapacidad, se ve que se mide por grado y nivel importante, pues son los que realmente lo sufren. Nosotros a lo mejor nos ponemos una gafa y resolvemos un aparatito para oír mejor, pero hay personas, estamos hablando, y las que tenemos que ser especialmente sensibles, tanto las personas que tienen una discapacidad como incluso los enfermos, antes ha hecho referencia precisamente a los recortes que están en este gobierno. A los recortes en este aspecto de cuidado de las personas enfermas o con discapacidad, porque otro tema importante son las familias, las familias que cuidan a estas personas, que sienten especialmente esas dificultades que ahora mismo, teniendo en cuenta las políticas tan antisociales del gobierno, pues están primero con mucho miedo, porque no sabemos qué es lo que se nos viene encima, y ya a la vez padeciendo todo lo que son los recortes. Entonces nosotros desde el Consejo Salvador no queremos tirar la toalla, queremos seguir dando pasos hacia adelante, cada vez somos más sensibles, y yo en este tema me meto especialmente porque es un tema que he ido conociendo desde los servicios sociales, he ido conociendo con la cercanía a las mismas asociaciones que conforman el Consejo. He aprendido muchísimo de ellos, porque evidentemente cuando la discapacidad no la padeces tú o directamente tú o un familiar cercano, no se entiende, se ve, se puede ser solidario, pero cuando te acercas y ves realmente cuál es la problemática que vive en el día a día, lo injusto que es nuestra sociedad, porque se habla de eliminación de barreras, se habla de camino hacia, pero mucho tiempo y todavía no se han superado muchas barreras que se podrían haber con sensibilidad. Para eso hay que concienciar, efectivamente. Entonces este Consejo Local que yo presido con mucho orgullo, porque me parece que hay un trabajo muy importante por hacer, que se hace ya, el trabajo de sensibilización y después el trabajo que materialice, que es lo que más nos ocupa, que se materialice, ese trabajo participativo del Consejo Consultivo, esa otra faceta que hay en búsqueda de programas, de cercanía, de opiniones. Esa es la que realmente va a dar forma a lo que es el conseguir y superar los obstáculos, que en nuestro pueblo mismo vemos, que incluso en nuestros edificios oficiales, donde no están todavía cubiertos. Ahora es mal momento, pero es el momento, siempre es el momento, el momento de dar un paso más, por muy pequeñito que sea. ¿Qué se ha preparado Mercedes para esa jornada? Pues mira, hay muchas actividades alrededor de esa jornada. Estamos implicados en los colegios, en concreto en una jornada de sensibilización, donde se harán unos circuitos donde los pequeños podrán participar y ver las dificultades que la propia, distintos tipos de discapacidad, pues viven las personas que realmente la padecen. Va a ser Gloria Fuerte, va a ser este circuito, también lo hace el maestro Apolinar. Han participado también muchos colegios en el tema, ahora de todas maneras, diré específicamente los horarios y demás de otro tipo de actividades, en un concurso que hemos hecho para elegir el cartel, que nos va a representar en este día. Un concurso muy bonito, y además he tenido la oportunidad de hablar precisamente con la directora de Gloria Fuerte, hoy casualmente, que es el pequeño que ha ganado el cartel, es precisamente del colegio, y me han podido contar cómo fue la ejecución de ese cartel, cuya característica más importante y que añadía toda la dificultad del mundo, era que no se podía ejecutar con las manos. Entonces los pequeños normalmente con la boca y algunos con los pies, pues diseñaron, pintaron tal, y gracias a eso pues tenemos un cartel, nada más de bonito, simpaticísimo, y no sé si la cámara lo ve, de todas maneras ya lo verán también in situ, en todos los sitios donde lo vamos a poner, para ir anunciando todos estos actos. Y a través de todas estas ideas tenemos también un cuentacuento, donde se va a acompañar el cuentacuento, pues con una traductora del lenguaje de signos, y también la ONCE va a colaborar con el mismo cuento en braille. Para que todos podamos compartir, participar y ver más cercanos. Conocer un poquito el mundo de esas personas. Ahí está, porque conociendo entendemos, y si entendemos y tenemos información, podremos opinar y podremos caminar, en el sentido de que todos aportemos algo. Porque es cierto, es verdad que hay muchas normativas, pero esa misma normativa se incumple, y eso produce una discriminación que yo creo que ya sería hora de que nos tomáramos en serio y que superamos de verdad todas las barreras. Pues vamos a entrar en el día a día, para que la gente pues tenga claro lo que vamos a tener. Si vamos a leer, el día 3 de diciembre, por ejemplo. Pues mira, el día 3 de diciembre tenemos de 9 a 2, actividades de sensibilización sobre la discapacidad, en el casco urbano, en el maestro Apolinar. A las 10, de 10.30 a 12 de la mañana, tenemos mesas informativas en el casco, en la Alameda, en el Centro de Salud, en la Plaza de las Constituciones y Mercadona, que estarán a cargo de todas las asociaciones que conforman el consejo. El consejo. Pues con explicación acerca de todo, del día, lo que significa y de su asociación. A las 6 de la tarde, del mismo día 3 de diciembre, tenemos el Cuentacuentos, que se titula Discuentos, Cuentos sobre la discapacidad, organizado por la Red de Biblioteca Municipal del Ilustre Ayuntamiento, con la participación de la ONCE, como te comentaba, en la interpretación y la interpretación en la lengua de signos en la Biblioteca Municipal. Corre la interpretación a cargo de la Asociación de Personas Sordas, APERSO. Ah, muy bien. Una asociación. Que ha querido colaborar y que está con nosotros también. Ubicada en San Roque. Ahí está, en el consejo y está en San Roque. El día 4 de diciembre, tenemos también, de 9 a 2 de la tarde, actividad de sensibilización sobre la discapacidad en el Colegio Gloria Fuerte, en Guadiaro. Y después, ya a las 5 y media, tenemos la exposición de los dibujos presentados de todos, todos los que se han ejecutado, como os digo, sin utilizar las manos. Y hay igual que el mismo cartel anunciador con el que hemos podido diseñar nuestro cartel para celebrar este día. Y el trístico también, que es muy interesante, que es el que yo tengo y ahora lo enseño, que está evidentemente pintado sin las manos. Los tendremos expuestos a partir de esa hora, del día 4, en el edificio Cuartel Diego Salinas. Tenemos también algo muy interesante. A las 6 horas se presentará el vídeo divulgativo del consejo. Donde hablaremos todo lo que nos inquieta, nos mueve, el sentido del consejo. Y buscaremos eso, que la gente esté cercana, proponga y vea cuál es la labor que se hace desde aquí, en esta idea. Qué interesante. Y, por supuestísimo, se hará la entrega de los premios, del cartel primero y segundo premio, también, de los pequeños que han hecho los carteles. Y, por último, interesantísimo, una charla-coloquio, a cargo de Gonzalo Rivas Rubiales, director general de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, que viene a informarnos y a ponernos al día de las políticas sociales desde la Junta. Y, además, un coloquio que hace que todos los que tengamos inquietudes, cualquier persona que haga un llamamiento, que nos acompañe en esta charla y en todas las actividades que se van a hacer a lo largo de estos dos días. Y tendrán también la posibilidad de preguntar a Gonzalo Rivas, cómo van las políticas sociales, cómo podemos atajar desde la Junta y paliar, en cierto modo, las dificultades que vamos a tener a raíz de los recortes del Gobierno central. Qué interesante y qué ilusionante. Pues sí, ilusión no nos falta. ¿A que sí? Eso es importante. Mercedes, muchas gracias, de verdad. Pues gracias a ti, Salvador.